Y para este mano a mano nos visitan María Farías, secretaria de Covimanga, bienvenida, Valeria Hernández, presidenta de Covimanga, y Alejandra Caro, tesorera de Covimanga, bienvenidas. Muchas gracias. Vamos a hacer un poquito de historia del barrio. ¿Cómo nace el barrio en primera instancia? Bueno, el barrio nace en el año 2002, en los intermedios de la crisis. Empiezan a ocupar un espacio que pertenecía a una empresa que había cerrado. Allí se forma un asentamiento en ese entonces. Se empieza a poblar. Al día de hoy tiene 208 familias. Y bueno, se empieza a armar con gente de trabajo, que en ese entonces no puede cumplir con lo reglamentario del pago de sus alquileres y demás. Y decidieron ocupar este espacio, ¿no? Nosotros estamos ubicados en Manga, en la calle Peterosi, entre Carlos Alópez, Mendoza y José Belloni. Son casi 7 hectáreas de campo. Y bueno, allí hemos desarrollado nuestro hábitat. ¿Qué características tenía el barrio cuando recién empieza? Porque generalmente nosotros cuando escuchamos la palabra asentamiento, enseguida la asociamos a Cantegril. ¿Verdad? Y no todos los asentamientos nacen de la misma manera. Es verdad. Bueno, en el barrio, obviamente, como en todas partes, cuando se inicia, hay absolutamente... Hay diversas familias, diferentes culturas, maneras de pensar y de accionar. Nosotros en este caso tenemos en su mayoría, ya te digo, gente de trabajo que de a poco ha ido construyendo sus espacios, sus viviendas de material, armando un sentido de convivencia en sociedad bastante normal dentro de lo que uno supone sobre los asentamientos. Entonces, y bueno, no sé cómo definirlo. Ha sido un crecer, ¿no? Desde ese entonces. La estructura, que era lo que preguntaba él, casi siempre se dispuso a tener una medida de los espacios y hay calles. O sea, porque como bien decís, a veces cuando uno piensa en el asentamiento, pensás en algo... Un caserío. Tipo laberintos. Exacto. Eso no fue... No era la idea. Siempre cada uno mantiene su espacio, las calles hacia un lado y hacia otro. O sea, siempre fue como la primera idea de convertirlo en barrio, creo yo, y no que quedara como venir a sentarse. ¿Y cómo es la convivencia en el barrio? Porque muchas veces nosotros no elegimos los vecinos que nos tocan. No, muy bien. Cuando caemos a un barrio o cuando caen vecinos nuevos a un barrio. ¿Cómo es actualmente? ¿Cómo fue siempre la convivencia? La convivencia es buena y siempre lo que sucede en ese tipo de asentamiento es que hay muchos cambios, ¿verdad? Se cambian constantemente la gente que vive allí. Pero actualmente tenemos una buena convivencia con los vecinos y como son gente de trabajo todas, se busca siempre mantener un estatus estable, ¿vieron? Que la gente que ingresa a la cooperativa sean gente como todos nosotros desde el trabajo. Quiere decir que ahora entonces hay estatutos que tiene este barrio. Hay estatutos de convivencia, sí. Usted lo llamó cooperativa en este caso. Y que es una cooperativa. Hace tres años que se fundó la COVID manga, que a partir de un cedulón de desalojo que llegó, la presidenta le explica mejor, más claramente. Sí, porque eso es terrible, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? A veces uno tiene que asentarse en un lugar nuevo, en un lugar que le resulta extraño al principio, y adaptarse lleva un tiempo. Y cuando uno está adaptado es como cuando era chico y lo venían a buscar al cumpleaños, al cumpleaños cuando estaba pasando mejor, una cosa así. Totalmente. En realidad es un golpe duro tener que ir a un lugar que no te pertenece, a asentarte porque no tenés otra herramienta, que fue en este caso lo que le pasó a la mayoría de las familias que ocuparon este espacio. Lo que sí creo que la mayor parte de los vecinos tenían en el inconsciente el sabido de que en algún momento iba a tener que regularizarse la situación de tierra. En el 2011 llega un cedulón de desalojo a lo que era el asentamiento Manga 2002. Varios vecinos trataron de organizarse en comisiones para poder llegar a negociarlo con un banco privado que era el dueño de la hipoteca de estas casi 7 hectáreas de campo. Y ahí empezaron a trabajar en conectarse y tratar de resolver. Se conforma una asociación civil que no logra llegar a buen puerto por falta de compromiso de los vecinos, porque en realidad un poco el descreer que fue la realidad del tema de regularizar, de llegar a buen puerto, de poder adquirir la tierra. Y a fines del 2013 llega a nuestras manos en lo que es ahora la sede social de la cooperativa la renuncia del presidente de la asociación civil. Y nos enredaron todos estos documentos. Nosotros empezamos a buscar asesoramiento para ver cómo podíamos llegar a buen puerto, poder adquirir la tierra. Y llegamos a la conclusión de que por un tema de estatutos, la mejor herramienta era la cooperativa de viviendas. Ahora, de cualquier manera, tú dijiste algo que uno que ha tenido la oportunidad de recorrer varios asentamientos siempre ha escuchado la falta de compromiso o la falta de unidad. Porque uno a veces piensa que muchos de los asentamientos que tenemos aquí, sobre todo en el cinturón de la ciudad, podrían transformarse en cooperativas, podrían regularizarse y además dignificarse también, de alguna manera, que es el camino que ustedes han seguido. ¿Cómo se logra esa unión entre vecinos cuando uno ha siempre escuchado, no, acá cada uno está para la suya? Claro, es muy difícil, implica mucho trabajo, mucho compromiso, generar esa confianza con el vecino para lograr llegar a buen puerto. Nosotros lo hemos logrado paso a paso, hemos logrado regularizar la luz, hemos regularizado el agua, tenemos una calidad de vida buena con internet, fibra óptica, todo eso, y mucho trabajo. Vamos a compartir un poco la historia de Cobimanga. Adelante, por favor. Cuando la crisis de 2002, miles de familias se vieron imposibilitadas de pagar un alquiler, comenzando a ocupar viviendas y terrenos. Casi el 14% de los uruguayos vivía de prestado, algunos con permiso y otros no. Algunas familias sin hogar tomaron un predio en Manga, sobre Camino Petirosi. El terreno pertenecía a una fábrica de chapas de cartón asfáltico hipotecado por una empresa que se retiró del país, dejando la deuda en manos de un banco privado. Las familias del asentamiento Manga 2002 sabían que el terreno no les pertenecía, aunque algunos habían pagado por sus parcelas a grupos de aprovechadores. Pero era su única opción para obtener un lugar donde vivir, y de a poco fueron levantando sus hogares. Primero casillas en medio del barro, luego algunos ranchos de chapa, y más tarde, casillas de bloques, construidas con tanto esfuerzo como incertidumbre, porque ninguno sabía cuándo el banco remataría la tierra y se verían obligados a abandonarlo todo. En 2011, comenzaron a llegar los cedulones de desalojo. Con la intermediación de la Junta Departamental de Montevideo, se frenó el inminente remar. El 19 de abril de 2015, los vecinos formaron la cooperativa Cobimanga para proponerle al banco la compra del terreno sin demasiadas esperanzas. Sin embargo, los abogados de la institución bancaria accedieron a negociar. Acordaron que las 200 familias pagarían cuotas sin reajustes durante 6 años hasta convertirse definitivamente en dueños de la tierra en que vivían. El 25 de octubre de 2017 firmaron el acuerdo y los vecinos de Cobimanga pudieron solicitar los insumos básicos. Ya tienen agua y luz. Se está trabajando en el saneamiento y lo que era un barrial se está convirtiendo en barrio. Cobimanga es un caso inusual en que los vecinos se juntaron para hacer frente a una situación que les era claramente desfavorable. Comprobaron que la unión hace la fuerza. Lo que comenzó siendo un asentamiento en el que decenas de familias se refugiaron hace 16 años. Hoy es una cooperativa de trabajadores que, apoyados en la solidaridad, construyó un barrio de la nada misma. Felicitaciones. Gracias. Gracias, se emociona un poco ver plasmado y que llegue a otras personas. Que es muy importante la llegada de este proyecto porque, como tú decís, a veces por falta de información no se logran las cosas. Habiendo información la gente empieza a interiorizarse de lo que se puede hacer con trabajo y se logran muchas cosas. No, y además yo estaba pensando mientras miraba el tape, qué ejemplo este para los niños de este barrio. ¿Verdad? Porque muchas veces los niños que viven en asentamientos viven con el no puedo por delante. ¿Verdad? El no se puede. Y sin embargo, ustedes, sus mayores, les demostraron una cosa diferente. que sí se puede. Sin duda. Sin duda que el trabajo que tenemos más duro en el barrio ha sido el social, ¿no? El poder incluir al otro. Nosotros, cuando inauguramos la cooperativa, éramos 33 familias afiliadas a la cooperativa que dimos el empujón inicial para este proyecto que hoy en día nos enorgullece a todos. y haber encontrado a personas que se han comprometido con nosotros en el asesoramiento, en el acompañamiento, entre otros la Junta Departamental de Montevideo que es incondicional para todo lo que nosotros podamos gestionar, el abogado de la cooperativa, la escribana, que también lo hacen solidariamente. Y lo social ha sido lo más difícil. Y eso que mencionás de los chicos es fascinante. Es fascinante porque con que vos saques a uno del barrio que pueda cambiar la mentalidad, que pueda haber un futuro distinto, que pueda hacerse de una rutina de vida distinta, ya es un montón. Es un montón. ¿Cómo son las fiestas? ¿Cómo son las navidades? ¿Cómo son los fines de año? En un barrio de estas características donde me imagino que se conocen todos, a instancias de este logro, por ejemplo, y de este objetivo que se impusieron. Para nosotros este último año, que ha sido el más fuerte en cuanto a lo social, porque uno va arraigando el sentimiento de cooperativista, se va haciendo parte, entonces salir haciéndote parte te va sumando a los eventos. Tenemos una comisión Fomento que se ha encargado de generar los festejos para el Día del Niño, el Día de los Abuelos, la fiesta de la cooperativa, el cierre del año y demás, y las jornadas de trabajo, que en principio habían sido muy trabajosas porque el vecino no se sumaba, porque mi casa la hice solo, entonces no tengo por qué ayudar al otro. Y eso, la verdad, que en este año pasado ha cambiado y mucho. Muchos vecinos que ni siquiera se conocían en el barrio empezaron a conocerse en la jornada de trabajo y después de un mes de repente de compartir todos los fines de semana, cruzarse en el barrio y decir, ¿lo conozco? Ah, sí, estábamos en la cooperativa el fin de semana trabajando para hacer la sede social que nosotros le hicimos a fin de año. Y eso es muy positivo también. ¿Qué oficios encontramos ahí en el barrio? Uy, tenemos una cantidad de oficios. Tenemos empleadas domésticas, tenemos militares, tenemos albañiles, tenemos... Policías. Policías, tenemos enfermeras. Sí, tenemos... ¿Se sienten seguros en su barrio? Porque, por ejemplo, otra característica que también en su momento que tienen algunos asentamientos es la falta de seguridad del propio vecino que vive ahí. ¿Cómo se sienten ustedes dentro de la cooperativa? No, nosotros la verdad que nos sentimos seguros. Nos sentimos seguros porque aparte, ya te digo, el sentido de compromiso que hemos desarrollado nos ha llevado a concientizarnos en cuanto a eso también, ¿no? Cuando hay problemas en el barrio o algún inconveniente con gente que no es del barrio que aparece y demás, nos mantenemos atentos, pero la verdad que no tiene nada que ver con algo relacionado al asentamiento donde vos digas, es una zona donde no se puede transitar. Nosotros en ese sentido vivimos en paz. ¿En algún momento pensaron en transmitir esta experiencia? Bueno, ya la estamos transmitiendo en este momento, ¿verdad? Pero transmitir esta experiencia de ustedes para que otros asentamientos tomen ejemplo porque quien recorrió el camino una vez ya lo conoce y puede enseñar a otros cómo recorrerlo. Sin duda que todo esto, todo este proceso en parte ha sido, ha tenido ese objetivo, ¿no? Que se pueda repetir en otros lugares. Nuestra idea en ese sentido es que primero hay que querer hacer las cosas para poder conseguirlas. Uno cuando quiere mejorar, cuando quiere crecer, cuando quiere regularizar, lo puede hacer y nosotros, por supuesto, estamos abiertos y buscamos ser, no ejemplo, pero sí herramienta para vecinos que necesiten. ¿Y alguna vez se les acercó alguien para consultarles? Por ejemplo, gente de afuera del barrio que vive en otro barrio que en algún momento tuvo las mismas características. Las relaciones públicas en ese sentido pasan. La verdad que sí que se han acercado personas y tratamos de transmitir lo positivo de este proyecto, de que la unión hace la fuerza. También, si bien necesitamos más asistencia del Estado, porque nosotros no tenemos las herramientas técnicas como un equipo multidisciplinario para trabajar y concientizar a los vecinos que todavía no son parte, nosotros tenemos adelantado mucho camino, porque antiguamente para lograr regularizar la luz y el agua en un asentamiento era muy difícil. Sí, es cierto. porque es como usted dijo de un principio, decir vive en un asentamiento cuando usted iba a solicitar un trabajo, un crédito, lo que fuera, era contar con ese estigma de lo marginado. Yo, si usted vivía en un asentamiento, decía vive en una calle tal solar tal, ya le daban para todo. Complicado para conseguir trabajo, complicado para conseguir soluciones. Complicado absolutamente para todo. Entonces, al cambiar esa carátula de asentamiento a cooperativa, ya nos sacamos una mochila de encima bastante pesada, ¿vieron? Y queremos transmitir, a medida que nos van dando ese tipo de oportunidades, de poder llegar masivamente al público y explicar nuestra experiencia y decirles que sí se puede, esperamos que sí, que nos busquen, que nosotros estamos dispuestos a trabajar junto con esas personas que lo quieran hacer y desde nuestra experiencia con lo poco que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo día a día, poder ayudar a quien lo necesite. Yo las felicito señoras y creo que mucha gente en su casa debe estar acompañando este sentimiento porque realmente resultan ser un ejemplo ustedes y todo el barrio, un ejemplo de, bueno, de hágalo usted mismo. Por lo menos son los que más me gustan a mí y no esperar tanto ni del Estado, ni de los políticos, ni de nadie. Creo que hay que remangarse y laburar que eso es lo que han demostrado ustedes que se puede hacer. Muchísimas gracias por habernos visitado y un placer conocerlas. Gracias a ustedes las mismas decimos.